Hola hola, hoy te contaremos la divasa acusa a Kuno de hacerle brujería a sus fans, esto es The Young News, desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En el último episodio de Radio Divasa, la divasa acusó a Kuno de hacerle brujería a sus fans por medio de algunos simbolismos para ganarse nuevamente el cariño del público. Pero para nadie es un secreto que el tiktoker Kuno ha recibido en los últimos tiempos muchos heys en las redes sociales. Indiferencias con la Kuno hace mucho tiempo, y la verdad que yo estoy es como... ¿Tú supiste que ella le está haciendo brujería a la gente? Ella se está poniendo los 4 puntos en la ley de Atraccé Mami, le está haciendo brujería a la gente para que la gente le caiga bien de nuevo, y está funcionando. Bueno, espero que la gente le caiga bien de nuevo, yo espero. Esta polémica comenzó días atrás cuando varios de sus fans en la cuenta de tiktok de Kuno están alegando que está usando los 4 puntos de atracción y que ahora se sienten diferentes cuando ven sus videos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like que eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.